Si yo, jamás subo cuerpo y eso, me deja con vocación, no puedo decir como él, ya que me tiran pa' aquí y me jodan pa' allá, como quieran me meto como a mí, me quiero empezar con vocación, con el cantor. Nadie, nadie, nadie comprende lo que sufro yo, por eso canto por no llorar, yo me deja con vocación, con el cantor. Me deja con vocación, me deja con vocación, me deja con vocación, me deja con vocación, pero lo mismo que pasó en Puerto Rico, en Colombia o en Panamá, pero lo mismo que pasó en vocación, con el cantor. No, no, voy a bañarme con tiempo a buena y hasta mil, soy lo pobre que nadie va a pensar. Pero lo mismo que pasó en vocación, con el cantor. Beso cuerpo, beso cuerpo, beso cuerpo, sí, y me voy a la boca. Pero lo mismo que pasó en vocación, con el cantor. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!